¿Cómo seleccionar un bovino de la raza cimental? Para poder realizar una correcta selección de ganado cimental, hay que tener claro para qué quiere tener un ejemplar de esta raza, se debe tener en cuenta las siguientes características, ganancia de peso, fertilidad, habilidad materna y adaptación. Estas características anteriormente mencionadas son básicas en la selección, pues se debe tener el genotipo correcto de la raza cimental para poder alcanzar los objetivos planteados, esto es debido a que no todos los ejemplares de la raza cimental son buenos para producir leche o carne en ciertos lugares, acá es donde cobra importancia saber que se quiere producir con esta bondadosa raza cimental y de esta forma realizar la mejor selección. La primer gran característica que se debe buscar al realizar una selección en bovinos es la adaptación a las condiciones que predominan en la finca. Los bovinos deben ser capaces de sobrevivir sin tratos especiales en el ato, un bovino que no cuenta con buena adaptación al medio presenta dificultades para reproducirse, el color y largo de pelo de los bovinos son importantes en el tema de adaptación, lo ideal es que los bovinos presenten el pelo corto, al igual que los ejemplares de las razas ceguinas. Un bovino entre más pelo presenta es un indicativo de menos adaptación a condiciones de la finca. En temas de color de pelaje, no importa si es rojo o amarillo, no gusta mucho el pelaje, con mucho blanco en el cuerpo, pues con las condiciones de los climas tropicales hay tendencia a desarrollar problemas de cáncer, pues existe una propensión genética en problema de pigmentación ocular. El principal problema de criar ejemplares de razas taurinas en climas tropicales son las garrapatas, por esta razón hay que identificar bien qué bovinos son susceptibles y cuáles presentan mayor resistencia, ya que los de mayor resistencia presentan mejores índices de reproducción. No hay que cometer el error de seleccionar bovinos por fotografías, para realizar la mejor selección hay que tomar en cuenta características como habilidad materna, pesos al destete, ganancia diaria de peso, pero esto no es suficiente, siempre hay que tomar en cuenta las condiciones medioambientales de la finca donde se llevará a cabo la actividad ganadera, porque los resultados no son los mismos si las condiciones ambientales no son las mismas. La raza cimental en sus orígenes fue utilizada como una raza bovina triple propósito, producción de leche, carne y trabajo, en Sudáfrica, Australia y Norteamérica es utilizada para producción de carne, en Europa exceptuando Inglaterra, se utiliza con fines de ganadería doble propósito, en Latinoamérica es utilizada como productora de carne y doble propósito.